Hola, mi nombre es Nicola Standin, fui representante de las Olimpiadas de Esquí Alpino este año en Pyeongchang. Creo que el rol de la mujer en el deporte está cada vez más fuerte. Creo que debemos seguir luchando por nuestros objetivos como deportistas, porque tenemos muchas habilidades. Le deseo un feliz Día de la Mujer a todas esas mujeres que están luchando por sus sueños, ya sean del deporte, ya sean los sueños de cada una, y un beso enorme.